Claro que sí, con la estrella, Javier Urba, en el número uno, el toque de queda. Yo quisiera mostrarte algo más diferente, llevarte mi boom, 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 en la disco retombo el boom, boom, boom. Yo quisiera mostrarte algo más diferente, llevarte mi boom, 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 en la disco retombo el boom, 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 boom. Yo quisiera mostrarte algo que te encantará y lo que te volverá, ya no lo pienses mami, no pierdas tiempo, las horas pasan, aprovecha el momento. Me gusta su sonrisa, ella es bien bonita, yo la llevo conmigo porque ella es mi favorita, ella me tiene loco, envuelto y desesperado. Y mi corazón se encuentra desprogramado, wow, wow. Ella tiene algo que envuelve, algo que notiza, muy lindo su pelo cuando le da la brisa, ella es dura y me tiene alocado, yo estoy enamorado de ti. Yo quisiera mostrarte algo más diferente, llevarte mi boom, 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 en la disco retombo el boom, 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 boom. Yo quisiera mostrarte algo más diferente. Venga, llévate mi boom, 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 en la disco retombo el boom, 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 boom. DJ Zenor Dímelo Dizer